Hola Cachirulo Antes de ver nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Y gana un iPhone a los 100k La moda o qué? Claro Alguien utiliza es pura brama no? Claro, puro zapato de cuero De que cuero de que era? De vaca y de toro Hey Cachirula Cómo le baila? Bien Aguachiripay Vine a visitarlo Ah ya, muchas gracias Muy amable Si, te gusta la visita Está bonita Si, te gusta la visita Si No, no se me cae listo Ay, ay, ay Ah, si fue pucha ¿Qué es eso? No, no, no Ya caí una vez Ya tiene que buscarse otra Pero cayeron varios Tres cayeron de ahí de camera Caí No, no, no No, no, no No, no, no Bastantísimo Ay, no, no Ay, no No ¿Qué más? ¿Cómo estás los días? ¿Estás bien? Sí ¿No le ha dado gripe? ¿Ah? ¿No le ha dado gripe? No 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 ¿Sabes lo que has pensado? ¿Ah? ¿Usted me ha pensado? Ah, sí Claro No No Desde ayer ¿Desde ayer? Sí ¿Piensas cosas buenas o mal? Ah, guachigua y guay ¿Hm? No No me encanta de guay y guay y guay No 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 ¿Qué ha pensado? Dígame en las ayubes para que ellos no entiendan. Ah, guachibay. No salió muy caliente, no salió muy caliente. Ay, ¿y se está diciendo que es muy caliente? Ay, ve, y esa que está allá, ve. Es de cachiporro, ve. ¿Qué será lo que hace allí sin porquería? Cambia de estrategia, un Fabio. Ayer, ayer Fabio me lo sin comida, ¿verdad? Toda se la comió. ¿Verdad? Toda la comió, no mejor nada. Opa, esas ratas viejas cuando salen a medianoche a robarse el pan, Fabio. ¿Verdad, Fabio? ¿Ustedes sí? Error, error, error. Mirá, sí, ve que como si no, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Como si no, no te vuelvo a dar cigarrillo. ¿Y quién hizo agarrar el café? Antes de usted medir el café. Aquí no pegó. Ah, pues puse el café. Le perdió, Fabio, le perdió. Se escondió. Ya no, ya no la encuentra. Ya no la veo. Tienes que votar por José René, en cuchara. ¿Por quién va a votar, don Fabio? Pues José María. ¿Y qué les va a dar eso a José María? Hay que darle el plan por filo. ¿Usted le gustaría ser alcalde? Ah, claro que sí, porque cojo la gente y voy a chiri guay. Sí, pero ¿cuál chiri guay qué? Pues me la... Ay, no. Ay, no. ¿Eso era usted como alcalde? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso? Es el cachiruro que... Que... Que deque. La hijueputa, Ojo está parida de gonorrea por los peijueputa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa tirándome agua? Sí. ¿Dónde yo no vi? Estoy callado. No me gustan perros ni perras. ¿Qué le gusta? Ve... Una muchacha. Ve gato, ve... Oye, esa... Ay, la que está de lado tuyo, mirala. Ay, ya. Está en calor, Fabio, ¿por qué no la coges, Fabio? ¿Por qué no la coges vos, gran hijueputa? No es que te... Ay, le dura 15 días, le darte una semana, Fabio, para que la coja. Ah, ya. Cójala, Fabio, cójala. Ahora la cojo. ¿De percuso o de la cola? No, cóblala. Cóbala para que le haga un hijito, Fabio. Ay, ve, ve. Ya sé. Esa es porquería. ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Cachiporro! Fabio. ¿Qué? ¿Qué, Fabio? Fabiola. Ay, doña Fabio, es que llaman, ¿no? Fabio, ¿qué hay dos hijos? Velo, ahí hay uno, Fabio. Ahí está contento, Fabio, Fabio. Ese, Fabio, está bien aquí. Ahí está. Está suavecito, Fabio. Así cuando me digo si es todo yo, no sé cómo son los buenos amigos. ¡Ve! Cayer, ¿no? Ese, Fabio, caen. Cuando es tarde, pero caen. ¿Y las hembras? Ay, vela, vela. Ahí viene. No, Fabio, hay que movimentarse otra, Fabio. No, sí, ya está muy bien. Está más viejo que Fabio. No, Fabio, ¿y los patos? ¿Dónde están los payas? Bueno, y la otra vez, ¿quién fue que mató a ese pato, Fabio? ¿Aguien está ahí? ¿Jabio, no dio cuenta quién fue que mató a ese pato la vez pasada? No. ¿Quién sería, Fabio? ¿A mí qué fue Fabio? Barriándolo a ese día, sacándolo ahí del lago. Sí, Fabio, porque yo lo vi que usted es que usted le pegó una pedra de pato y usted lo mató, Fabio. Es que pagarlo. Voy a llamar a la guardia a la que lo hagan para acá. ¿Verdad, trae la gran hijueputa? Sí. Tonto, hijueputa, con los reas, poros, hijueputa, manacido, hijueputa. Es que hay niños, hay niños, hay niños, vea. Yo me lo sé con eso, tonto, hijueputa. ¿Y gato, Fabio? Bueno, hola, yo, Fabio. ¿Ustedes ya hablan o no? ¿Llaman amigos? Sí. ¿Ustedes decían que eran mala gente? No, es mala gente. Pero no más que vos, Fabio, porque usted es muy mala gente. Porque usted es un ladrón de aquí a la... Venga, Javio, tome, tome. Tome la cigarrilla, tome. Javio, tome. Javio. Ven, Javio, tome. Bueno, Javio, ¿cómo le va, Javio? Bien, bien. ¿Bien? ¿Qué ha estado haciendo Javio este día? Estuve limpiendo por ahí una orilleta por ahí. No, yo miro las manitos. Ah, están sucias. Estaba limpiando entonces. ¿Y le pagaron? Pues sí, me dieron un paquete de pedos. Ah, ¿le pagan con cigarrillos? Sí. ¿Va a llover, no, Javio? Pues para eso, pero no hay como así, como... Como el proyecto de llover o qué es. Es el proyecto de llover. Vea, que para acá, por donde se viene el aguacero, está clarito. Y está, pero arriba está... Mira cómo están las nubes. ¿No hay garaje? Sí. Pues sí, Javio. ¿Qué cuenta, Javio? Es mi plata, porque no hay. ¿No hay plata? No. ¿Mi 100 pesos? No. Por ahí que usted mete monedita. Ah, no, es por el otro. No, 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 por ahí. ¿Nada? No. Ya. Bueno, acá tenemos a Hilo. Salud de Hilo. Javio. Hola. ¿Cuántos meses tendrá? ¿Cuántos le pones, Javio? Hoy tres meses tiene ya. ¿Sí? No, es muy poquito. Pues sí, Javio. Yo sí tengo plata, Javio. Ah, qué bueno. ¡Ay! Le va a regalar un billetico, ¿no? Que Dios me le pague. Porque compré muchos. ¿No te acordás? Ahora sí. Ah, sí estaba muy bajito. Ey, ¿no te acordás que el link del link? ¿Por qué está aquí? Ahí tiene, papá. Ahí puedes le caigo, ¿yo? No, ahí ya. Ahí caigo. ¡Jajaja! ¡Hijueputa! Con una rea malparida, hijueputa. ¡Ay, le asustó! ¡Qué buen! ¡Hijueputa!